Hola amigos, soy Manuel Calmona y esto es Adventures Game Mysteries Estamos con Corona Maldita Aquí está, nos toca el capítulo número 6 Vamos a jugar capítulo, empezamos con Nimue y dice Un bofet sombrío, el dragón debe estar dentro de aquí en el fondo de la cueva Dice, que anillo más hermoso, casi es igual a mi amuleto El dragón tiene muchos tesoros, tomar un pequeño anillo no es malo, ¿verdad? Bueno, pues, dice, tomar el anillo, tomar el anillo Ten cuidado, pues tu decisión puede afectar tu futuro, vamos a decir que sí Y dice, ¿estás seguro? Sí, ¿qué objeto tan precioso? Me aseguraré de cuidarlo Bueno, vamos a ver si encontramos algo más por aquí Hemos encontrado un fémur, con el fémur vamos a aspirar esto Y vamos a conseguir un pedernal Vaya, debo haber activado alguna trampa No veré ningún dragón hasta que se extinga este fuego Bueno, pues para hacer esto Vamos primero a utilizar aquí el hechizo de crecer las plantas Ahí salen más huesos Y bueno, pues para hacer esto, lo que tenemos que ver es que cada animal come una cosa Entonces vamos a ver Aquí hay una flor Las que cogen polen para comer o para hacer miel son las abejas Entonces contamos que abejas hay aquí Una, dos, tres y cuatro Entonces, donde la flor vamos a poner un cuatro Aquí hay un pez, lo que comen peces son los gatos Pobre gatito, espero que madre recuerde alimentar nuestro gato cada día con pescado fresco Bueno, pues gatos solamente hay uno Así que gatos vamos a poner uno Una rata, lo que comen ratones son las serpientes Y serpientes vamos a ver, a contarlas también Hay una, dos, tres, cuatro Y aquí hay otra, cuando quite esto lo vamos a ver Aquí hay otra Entonces vamos a poner cinco serpientes Bueno, pues eso es que hay seis Porque parece ser Que esto de aquí también es otra cabeza Vamos a verlo Vamos a poner seis Vale, ahora vamos a ver que hay una oveja Los que comen ovejas, o sea, es carne Entonces, osos, vemos que hay dos Es este y este Entonces vamos a poner donde la oveja Vamos a poner un dos Aquí vemos que hay césped O que comen césped, son las ovejas En este caso Cuerno magnífico, es decir, efectivamente es un carnero Bueno, vamos a contar cuantos carneros hay Hay uno, dos, tres y cuatro Entonces, donde el césped Vamos a poner un cuatro Y ponen nueces y semillas Aquí céspedos de aves Tal vez están tratando de comer nueces De esta planta Y vemos que hay Uno y dos Pues es lo que vamos a poner Aquí Un, dos Está bien hecho Y vamos a ir para acá Dice Es hermosa Yo no vi crías en mi visión Espero que ella hable conmigo Vamos a hacer el hechizo De hablar Otro humano intruso Te rostizaré antes de que puedas dar un paso más hacia mis hijos Sal de la guarida de Glaudraxa Espera, no estoy aquí por tus hijos Traigo noticias sobre una maldición mágica Una que ha hecho que todas las personas de Copis Desaparezcan Busco tu habilidad y conocimiento sobre La mágica Bueno, sale sobre la magia Para liberar esta maldición Y encontrar a las personas de Copis Deja que se vaya mejor para nosotros Más seguro mi hija estaría aquí De no ser porque uno de los tuyos robó mis huevos por la noche Glaudraxa Lamento mucho tu pérdida Por favor entiende que un humano no representa a todos los humanos La mayoría somos buenos Muchos tienen hijos al igual que tú Algunos de los cuales han desaparecido con esta maldición Ayúdame a encontrarlos con tu amplio conocimiento sobre magia Intrusa en comparación con los demás Tú eres compasiva Bien, tráeme mi tesoro Un amuleto de los más dolidos corazones Para que puedas conocer mi dolor por mi sufrimiento Entonces te diré que es lo que buscas Bueno, vamos a coger con este hueso Vamos a afilarlo aquí Vamos a hablar con esta cría Que kia tan linda Y me pregunto si hablan conmigo sobre las maldiciones Hola señorita, ¿puedes ayudarme? Tengo que terminar esta estúpida tarea Para que mamá me deje jugar con los montones de tesoro Tengo que practicar soplar fuego Desde luego, pequeña cría ¿Cómo puedo ayudarte? Pues necesitas practicar soplar fuego Du, debe ser muy aburrido para ti no poder soplar fuego ¿Listo? Encontrar algo de fuego para ayudarle con su tarea Bueno, pues ya veremos Bueno, lo que vamos a hacer es Volver aquí Y con el hueso afilado vamos a ponerlo aquí Y vamos a conseguir Unas orejas de oro Vamos a ir para acá Y se acuesta demasiado arriba como para alcanzarlo Bueno, pues no vamos a alcanzarlo Bueno, lo que vamos a hacer aquí Cortamos con el hueso Ah, necesitamos algo de aquí De aquí estamos Algo Aquí está, enredadera Vamos a ir para acá La enredadera la ponemos aquí Y con el pedernal vamos a hacer fuego Ya tenemos una antorcha A ver, aquí hay un collar ¿Qué collar tan hermoso? Parece ser que conmemora a los cinco hijos del dragón Lástima que no tiene nada que ver con el dolido corazón Debe ser lo que quiera Glaudraxa Vamos a ver lo que hay que hacer con eso De momento Vamos a ir con el dragón Y vamos a darle el fuego Y dice, bien, tienes que quemar todas las casas Que tengan estas figuras de aliento, de fuego No sobrepongas las montañas u otro fuego Y no tengas el fuego fuera del tablero Mamá dice que eso es un desperdicio ¿Qué? Yo tengo que hacer esto No es tu tarea No deberíamos hacer esto juntos Claro, vamos a hacerlo juntos Pero en general se das tú Bueno, pues ya nos ha hecho el lío el dragón Así que vamos a ver A ver, aquí conseguimos Lo que hay que hacer es conseguir Intentar quemar mínimo Creo que son dos casas A ver, vamos a ver Esta L Aquí Aquí hay otra L A ver dónde hay dos así juntas Bueno, pues esta L puede ser A ver, que vaya aquí A ver, ahí Vamos a buscar más A ver A ver, ahí está aquí Esta Mira, pues esta la vamos a dejar ahí de momento Parece ser que encaja bien Esta va a salir para acá Y esto imagino que será aquí Mira, la gente es en fin Parece que va a costar más Dice Muchas gracias señorita Sabes, mamá dice que los humanos Son horribles monos tontos Con mal aliento Pero tú me ayudaste Y tu aliento solo es un poco malo Mmm, gracias Puedo contarte un secreto Yo creo que mi mamá está muy triste Sobre mi hermana Ya pone nuestros nombres En lenguaje de dragón Sobre el pilar Pero ella no No ha agregado el nombre de mi hermana Yo puedo decirte Mira, usaré el tablero No soy esa mamá No quiero que siga estando triste No le diré Yo también quiero mucho a mi madre Lo entiendo Ya encontré estas cosas brillosas En el bolsillo del último humano Que me he comido Como tú eres humana Tal vez te pueda servir Bueno, os da un broche Y así vamos a ir para acá Y a una de las caras le falta algo Vamos a ponerle las orejas Y ahora mirando nuestras gemas Tenemos que intentar poner las caras igual Vemos que Este De aquí es el de Es el de la esquina Tiene ojos rojos Y bigote O sea, ese es este Ese es este Entonces tenemos ojos naranjas Bigote con la boca cerrada Vamos a ver los demás A ver A ver El de la cara redonda Creo que es este Y este tiene los ojos azules Azules claritos Y las orejas parece que son normales A ver Azules claritos La boca así Y orejas normales Vamos a ver los demás Vale Este de aquí Es el de la cabeza cuadrada Tiene ojos celestes Celestes Boca normal Y las orejas no se ven Entonces vamos a Ahí para allá Boca normal Y celeste Ya vamos a ver El de arriba A ver Donde está el de arriba Donde está el de arriba Bueno Bueno Vamos a ver De arriba Tiene ojos azules Y las orejas Tiene salidas Entonces tiene ojos azules Las orejas así Y la boca Creo que es Normal Vale Este No Este ya es ojos azules Este creo que también son los ojos azules Pero tiene bigote Pero tiene bigote Este es Tiene ojos azules Ahí está Vamos a ver Para entenderlo Sí O sea Este es el de arriba El de arriba Era Era Este de aquí creo que era El de arriba Bueno Vamos a A ver ahora ¿Qué más podemos hacer con esto? A ver Vamos para atrás A ver Que nos falta por aquí El broche A ver si va con esto No Las piedras de estos dos Pueden representar Los niños De Glaudraxa Vale Para hacer esto Vamos a fijarnos En una cosa Tenemos que ir aquí Las crías de la madre De dragón Serán sus más grandes Orgullo y tesoro Esto de aquí Es lo que Nos va a hacer falta Para saber que colores Hay que poner En el collar Entonces A ver Vamos así Vamos a ir para atrás Vale No me deje ir para atrás Ahí está Vemos que hay una piedra Que es Redonda Una piedra Que es redonda Que es esta Una piedra Eh Vestangular Horizontal Y una vertical Esas van a ser Las pistas Que vamos a tener que usar Para poner los colores Entonces Vamos a ir para atrás Y vamos a ir aquí Y el primero Que es este de aquí Vemos que tiene Tres Puntos Bueno Por tres círculos Va a ser el color rojo El primero El segundo Que es este de aquí Tiene dos rayas Horizontales O sea Tiene Raya horizontal Círculo Y raya horizontal Entonces Vamos a ver La raya horizontal Es el amarillo Y el rojo Si mezclamos rojo Y amarillo Nos da naranja Pues el segundo color Va a ser el naranja Para el tercer color Nos fijamos En este de aquí Que es el tercero Y es Raya vertical O sea Raya horizontal Raya vertical Raya Horizontal Vamos a ir para allá Y es amarillo y azul Amarillo y azul La en verde Vale Vale El siguiente Que es este de aquí Es Círculo Raya horizontal Raya vertical Y círculo Entonces Es rojo y azul Rojo y azul Dan el morado Dan el morado Y por último Nos fijamos en este Por último Nos fijamos en este de aquí En el dibujo Quizás Son tres rayas Creo que son Verticales Vamos a ver Si no es Uno o el otro Si no son verticales Son horizontales Vamos a probar Con la vertical La vertical es la azul Vamos a poner Con la azul Si La vertical Ahí tenemos Cadena Con collar De perlas Con la cadena Vamos a coger Esto de aquí Y conseguimos Gemas de estrella Esto se lo ponemos aquí Y parece que Ya le hemos puesto El broche Bueno A ver Que hay que hacer aquí Tanques de agua Vamos a poner aquí Las gemas Dice He leído Sobre este dispositivo Simon Silvarius 1150 Hacer ojos hídricos Mágicos Si puedo hacer que Los niveles de agua Sean iguales Los objetivos Usando las gemas Mágicas de flujo De agua La presión Abrirá Abrirá algo Bueno Vemos aquí Que dice La meta de este acertijo Es hacer que el nivel De agua en cada tanque Sea igual al número De arriba del tanque Arrastra las gemas De los tanques Para incrementar El nivel de agua Por el número De la gema La flecha En cada gema Es la dirección En que fluirá El agua Si el nivel del tanque Este es de la ubicación De su tubo Conector Bueno este va a ser Este es un 9 9 Poner el primero 3 el segundo Y 7 el último Esto va a ser fácil Porque poner aquí 4 Poner 2 para acá 2 2 para acá No Así no es Debo ver Me he equivocado en algo Debo intentarlo de nuevo A ver Vamos a desetear Es poner este Poner este Poner este Poner este Y poner este Y ahora en este Poner este Este Y este Pues no No es así Vale Vamos a hacer otra vez Pensaba que iba a ser más fácil Pero parece ser que Está complicado A ver Esta aquí Esta aquí Esta aquí No 4 2 Bueno Podemos hacer así entonces Esta aquí Esta aquí Y esto Vamos a ponerlo para acá Tampoco A ver Pensaba que iba a ser más fácil Pero parece que Que se nos ha complicado A ver Esta aquí No Vamos a poner El azul Un verde Y el rojo Ahora sí Ya lo tenemos hecho Ya Este va aquí Manda dos para allá Manda dos para allá Y dos para allá Bueno Hice Gema con corazón Era Así lo probar Y probando pues Ya Era la única Combinación posible Que quedaba Collar de corazón Vale Eso es Lo que quería La dragona Lo encontraste Lo forjaste Pero ni el brillo De este tesoro Puede sanar mi corazón Como la extraño Bien Intrusa Permíteme recordar Un milenio de magia Una maldición Que hace que Se aparezca Todo un reino Pero solo Solo sus humanos Creo recordar Un evento Sobre este poder Con los humanos Magia Con enojo Sin embargo Quien lanzó la maldición No fue un dragón Por lo que no conozco La naturaleza Completa del hechizo Un dragón Se notó Con quien rompió Que quien rompió El hechizo Contó sobre el ritual De un dragón Antes de ser comido El hechizo Comienza con el sacrificio Del corazón Del reino Y puede ser anulado Con la vida De la mano Del elegido Sin la vida La maldición No puede ser anulada Y seguirá Hasta la siguiente Luna llena Corazón del reino Suena como el rey El rey de Copich Puede estar en peligro Y esta noche Hay luna llena Tengo que apurarme A llegar al castillo Copich Y asegurarme De que se anule La maldición Gracias Claude Araxa Tal vez Ha salvado A muchas hijas más Bueno pues parece ser Que nosotros nos hemos pasado El capítulo número 6 Mañana volveremos Con el capítulo Con el capítulo número 7 Si os ha gustado el vídeo Espero que le den like Si estáis jugando estos juegos Os invito a que os suscribáis Para que no os perdáis Ninguna pantalla Ningún capítulo Y no os quedéis atascados O atrapados En alguna pantalla Y dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista familia